Música Clasificando en primer lugar el Ghecho en esta segunda serie del 4.0 4x50 estilos femenino, vamos ya con el 4x50 masculino, con tres calles, en la 3 nadará el Club Laguna Barañáin, en la 4 el Anaytasuna y en la 5 el Urgain. Veremos luego la segunda serie ya con siete calles. ¿Tiene ventajas o desventajas el participar o el competir así con tres? Pues supongo que se pierden referencias, ¿no? Sobre todo quienes están... Sí, en realidad, bueno, para este caso, para la espalda, te da más o menos igual porque vas mirando al techo. Eso es. Pero en realidad el que tiene, cuando tienes mayor desventaja es cuando nadas solo. Solo o apartado en una esquina en comparación con el resto de la serie, pues porque ha habido bajas o por el motivo que sea. Pero ahí es cuando tienes una gran desventaja. En este caso van los tres junticos, no creo que influya demasiado. Y el nadador de la Anaytasuna, puesta de braza, haciendo buenos 50 metros, llevando la iniciativa, llegando en primer lugar. Parece que la Anaytasuna toma ventaja, el nadador ahora en la posta de mariposa. Estilo explosivo donde los haya. Y como bien decía Víctor, muy complicado. Últimos 50 metros, Anaytasuna encabezando esta serie. 4 por 50 estilos masculinos. ¿Se mira con detalle el estilo? Se mira con detalle el estilo. No, el estilo lo tienes que mirar en los entrenamientos y al detalle del año. En esta competición de final de temporada lo que se trata es de aplicar ese estilo. Pero claro, en una prueba tan corta también hay que decir que no es el mismo estilo de Kroll para una prueba de 50 que para una prueba de 400, una de 1.500. El estilo cambia radicalmente. Bueno, pues Anaytasuna, que ha vencido en esta serie con un tiempo de 1.56.45. Urgain y Laguna Barañain. Por ese orden, los tres clasificados en esta primera serie. Ya vamos con la segunda, con siete calles. Por la dos nadará el club Judimendi, club local, organizador de este campeonato de Euskal Herria. Por la tres el Tolos Aldea. Por la cuatro veremos al Vidasoa. En la calle 5 la Amaya. En la seis el Guecho. Y en la calle 7 el Portugalete. Está la grada abarrotada en este recinto impecable de Mendizorroza. En esta piscina de 50 metros, una de las mejores instalaciones en la actualidad. Instalación que utilizan selecciones tan importantes como la americana. u otras como selecciones de triatlón que también utilizan Mendizorroza y Vitoria como lugar de entrenamiento para sus competiciones internacionales. Ha arrancado ya esta segunda serie. Tomando la iniciativa el nadador de la calle 4. Correspondiente al Vidasoa. Tolos Aldea y a Amaya. Los tres primeros. Luego es cierto que luego cada equipo Víctor tiene un poco su estrategia. Hay quien prefiere nadar más rápido al principio y aguantar. Y hay quien prefiere ser más explosivo en la última aposta. Sí, eso es más para los relevos de libres. Que al final todos los cuatro integrantes nadan del mismo estilo. En este caso al ser cada integrante su estilo propio. Pues se coge al mejor del estilo del club y a tirar. Vidasoa encabezando esta serie. La aposta de Mariposa. Vemos ahí ya con dificultades a algún nadador. Perdiendo ritmo. Y ganándolo en la calle 6 el nadador del Gecho. Vidasoa y Judit Mendy. Vamos a ver en el crawl donde se puede decidir ya la serie definitivamente. Como por la calle 6 el nadador del Gecho. Se las va a ver y se lo está peleando con la calle 4 con Vidasoa. Ahí va a estar la pelea por el oro. Gecho, Vidasoa, Vidasoa, Gecho. La victoria para Vidasoa 1, 48, 11. Segunda posición para Gecho 1, 48, 41. Tercera posición para la Maya 1, 49, 44. Serie que se ha decidido básicamente en el crawl. Sí, efectivamente, básicamente en el crawl. Al final es el estilo más desequilibrante. Si llegan todos más o menos a la par, a nada que tengas un nadador rápido con una buena abrazada, te acabas rematando la faena. ¿Tú qué eres? ¿Crolista, mariposista? Yo, brazista. ¿Tú eres brazista? ¿Tú a lo difícil? Yo a lo difícil. Yo estoy muy loco. Víctor Ugarte, nadador del Judimendi, que hoy nos acompaña en esta tarde en los comentarios técnicos, al que le preguntamos, ¿y por qué no estás ahí en la piscina? Pues por temas de la vida, no me he podido meter a entrenar este último mes y pues para hacer una competición mediocre cuanto menos he decidido apartarme de la escena y dejarlo. ¡Suscríbete al canal!